¿Cómo se llama Carlo Barzotti? Yo me llamo Carlo Barzotti, se entiende que soy italiano. Soy nacido en Toscana, pero ahora vivo en Suecia, Estocolmo. Después, en 1968, porque he encontrado mi amor, mi mujer, que es mi mujer, y vivo en Suecia, pero no he perdido el contacto con Italia. Tengo... mi padre y mi madre no están ahora, pero tengo una hermana, tengo cocina y tengo muchos amigos en Italia. Mi amigo más grande ahora es un escritor de teatro italiano, Dario Fo, que es mi maestro, ahora está amigo, que era amigo también del portugués. ¿De José Saramago? Sí, de Saramago. Cuando estaba muy joven, yo soy nacido en 1939, soy maturo, He comenzado a trabajar en una televisión italiana, he vido un concurso de reclame, publicidad televisiva, pero la publicidad televisiva de este tiempo no era como hoy. Estaba dos minutos y medio, 30 segundos de información de producto y dos minutos de sketch. Y he aprendido a trabajar con películas, ¿no? He comenzado con research y después director, director, se dice director, regista, ¿no? Pero antes, he comenzado muy joven, a 14 años, con el teatro en mi ciudad, a Livorno, con la organización revolucionaria portual que me ha donado la primera posibilidad. Después, he trabajado 7 años con este producto comercial. Cuando he salido a Suecia, yo no hablaba sueco. Mi mujer y yo hablaban francés, porque yo hablo francés, tengo parentes en Francia. Y me ha costringido a trabajar más como director, porque como actor, pude ser actor solamente mafioso, italiano en particular, ¿no? Yo he sido actor en mafia, pero me han desarrollado. Y después, mi amigo, mi maestro, Dario Fo, me ha dicho, voy a traducir. No estaba conocido Dario Fo en el mundo, ¿no? Y yo y mi mujer habíamos traducido ópera de Dario. Estaba muy difícil, porque en Suecia estaba muy político y no era fácil. Pero, después de cuatro años, yo trabajaba con un teatro alternativo. Estaba una explosión con un, no una película, un teatro que se llamaba No se paga, no se paga, de Dario Fo. ¡Bum! Traducía en sueco. Yo he sido la dirección, he diventado famoso. 22 teatros han sido este espectáculo. Yo he sido dos. En 1974. Yo lo he conocido en Italia, antes de salir a Suecia, en 1966. Porque yo trabajaba con la televisión. Guadagnavo mucho dinero. Guadagnavo mucho que no decía a mi padre. Porque mi padre era un poquito... No me gustaba esto. No, no. Puey tenía coche, muy bueno. Ah, bueno. Bueno. Ho decidido de far un... De aprendir un curso de Dario Fo. Me soy inscrito. Ho fatto un curso de seis veces. He estado... Me soy entusiasmado porque Dario Fo estaba Veramente alternativo en el 66. Y después ha salido. Cuando se salió de Suecia, esto me ha... Dario y Frank Karame, una mujer, me han dicho Voy a lanzar. Y ha comenzado. Y me ha nominado representante en todo el mundo de su obra. Después... Yo solo, solamente por la Scandinavia. Porque no soy burocrático por todo el mundo. Lui ha diventado famoso en todo el mundo. ¿Y cuántas obras ha traducido usted? Eh, 34. Si, mucho. Si, la más importante. Y ha sido... Seis... Seis. 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 Dirección. Y... ¿Cómo se dice? Dirección por la primera vez al mundo en Suecia. Puey ha salido director de Inglaterra, de España, a Estocolmo. Y ha mirado y ha dicho, si funciona en Suecia puede funcionar en inglés. Y ha salido... Y la coronación total es cuando Dario Fó ha obtenido el premio Nobel. Dario Fó es un, como se dice en italiano, amatore. No dilettante. Amatore. Que hace, se llama... Y la tradición popular que él lo había, ha hecho una investigación, no solo en Italia, como en Cecoslovaquia, en el norte, del teatro popular. Sí. Y es un teatro, como se puede decir, analfabeta. Cuando el actor, en medioevo, haceva sin saber leer, inventaba, ¿no? Un idioma nuevo. Es una tradición popular que se puede hablar ahora, ¿sabes? Sí. Yo cuando he comenzado a hacer, a escribir, o ha sido teatro que he escrito yo, documentario, documentario... Documentario, o sea... Documentario. Sí. Cinematográfico. Era muy difícil, difícil porque te debe... Difícil obtener el financiamiento. Para obtener el financiamiento necesitaba que te prostituís. Y a mí esta historia no me andaba. Pero... He sido... He sido... He sido... He sido conocido en Suecia en el 1976. Y a mí era la posibilidad de obtener la televisión sueca. Pero no era fácil. Por ejemplo, el primer documentario... No el primero, pero... El segundo documentario que había sido... Estaba un documentario sobre la escuela alternativa italiana de Reggio Emilia. Muy progresista. Este documentario... La televisión sueca ha pagado el costo. Pero ha andado bien. Ha vendido en 18 países del mundo. Un país que no ha comprado... Acquistado... Es Italia. Italia... Si hablaba de Italia. Per dir, no? No, no... Era... Porque... Era una situación alternativa. Ahora ha conocido en todo el mundo la pedagogía filosófica de Reggio Emilia. Mi mujer es pedagoga y ha trabajado sobre esta cosa. Habíamos colaborado con la traducción de Dario Fo. Y... Puedo definir... Sí... El trabajo mayor... Importante... Devenido... Director... De teatro y de películas. Pero... Y... Cuando ещё hice contato... con actor... Parte particular... naturale... Y... escrijo... Y escrijo libro de todo tipo. Esse libro que tu has. «Shangai»... Es de mi... de mi... No... «Cuventud»... Antes de la cuventud. ¿Cómo es? «En satellite»? Sí... Esto es más importante. Pero... Como he participado con un amigo de Dario Fo, a la creación, estaba aquí mi mujer, siempre esta mujer, a los Slow Food, una organización internacional de 1986, estaba Dario Fo, estaba Carlos Petrín. Sí, en la fe en Italia. Después, en 1989, habíamos decidido hacer internacional, pero la Suecia ha estado el primer país del mundo con Slow Food. La combinación porque yo estaba, sí, pero soy apasionado, por ejemplo, como se dice, de la comida, pero también la comida es un libro periodico muy comercial. La comida, por mí, con la filosofía de Slow Food, que ahora con Terra Madre son cosas politicamente muy importantes para el producto local. Si se habla de Lanzarote, por ejemplo, tiene esta posibilidad de Slow Food. Pero, necesita una atención, porque nosotros empezamos con Slow Food, estábamos 60 personas, 62, ahora somos 130.000. Y está, es arribada, no digo corrupción, pero un restaurante muy rafinado en Playa Blanca puede ser interesado a Slow Food. Yo puedo, como fundador, hacer un reconocimiento de Slow Food, tengo esta prerogativa. Aquí en Lanzarote están dos solamente, uno es el amanecer, una familia particular, otro es un teleclub de Rubio, a Tao. Y no es la cocina rafinada, pero es una cocina verdadera, con un producto local, con un precio. Pero en el mundo quiere decir solamente que las cosas vayan despacio. Sí. Es algo más. Sí, claro. Pero esta es la filosofía verdadera de Slow Food. Pero cuando se diventa mucho en todo el mundo, puede rischiar de aspectos como Michelin, esta organización que no me gusta. Yo no, esto no. Yo soy arribado en Lanzarote la primera vez con mi mujer. En 1981 es stato un caso. Pensaba de salir en Canarias. Yo pienso que no he decidido de venir aquí. Estaba el avión libre y estamos saliendo en Puerto del Carmen, cerca de Puerto del Carmen. Pero cuando estamos estados aquí, estaba dos semanas, habíamos preso una jeep particular, un coche, porque no estaba en mucha carretera. Y a mí me gustaba mirar toda la isla. Y soy rimasto entusiasta de esta isla. Pensaba, la primera vez que salimos a La Graziosa, que no estaba organizado nada. Pero, naturalmente, a Timanfaya, todo, el Golfo, Ursula, la Playa Blanca. La primera vez una semana lo conocí, y me he entusiasmado. Y después, todos los años una vez, algunos años dos veces, he comenzado a entrar en contacto con personas. He conocido la familia de pescadores de Puerto del Carmen, de García. Y ahora soy amigo. Y después he conocido también Rafa. A mí me interesa que esta persona como Rafa aquí, porque es la única posibilidad para los jóvenes, para poder desarrollar la cuestión cultural de la Alzarote. Es el vino que me ha gustado. Yo, el primer contacto fue con el Grifo, que es el más antiguo. Ahora tengo contacto también con el Vermeco, que es el enólogo del Grifo, que salió del Vermeco. Esta ya está muy pequeña, con una botella strana blu, pero es genuina. L'unico vino que no me entusiasma, y de vino me lo entiendo, es el más caro, Stratus. Porque este es un vino, según me, muy listo. Puede ser muy bueno, como un francés, un italiano rafinado. Pero ha perdido la esencia vera de la malvasía de Lanzarote. Sí, esto es importante. El Grifo lo tiene todavía. El Vermeco, realmente, ¿no? Pero este vino, que está en mi libro, yo he escrito un libro sobre el vino de todo el mundo, mi prefería. Este vino de Lanzarote, el Grifo, como el primero, y el Vermeco. Esta también fotografía de Lanzarote, porque me ha entusiasmado este... Este es el modo de... Y de hacer más vino, y va a prender otra uva que no es de Lanzarote. Puede ser un vino enólogo rafinado, pero no es de senza. Cuando va a preparar una película o un trabajo, siempre en Canaria. He estado tres, cuatro veces en Gran Canaria, tres veces a Puerto de la Cruz. Y una vez en Puerto de la Cruz, pero en Lanzarote, porque estaba realmente en Gran Canaria cuando había... Playa de Zanglés, Argeneguín, me conozco. Veramente, es como estar a New York, en la ciudad. Palazos de siete planos, con McDonald's en la playa. Y con una sabbia de color que viene de Sudamerica, por colorar el mar, verde. Estaba... Veramente, no. Y la organización turística va a prostituir por los sueños, con la comida. Y en Lanzarote yo he encontrado también un turista, no todo, pero un turista particular. Gente que yo he encontrado al Golfo a mirar el contrario del almanecer, ¿cómo se llama? En el ocaso. Eh, a mirar esto, ¿no? Y un contato intelectual, escritor, alemán, inglés, turista particular. Y yo creo que Lanzarote, no por haber este turista especial, pero la organización política social de Lanzarote debe apuntar a esta alternativa. Porque con el tiempo esta es la alternativa que va a vencer, espero. Pero si no, no, porque el hombre puede decir que... Ah, esta... Yo soy muy muy chocado, porque esta cosa... Estaba programada de diez años. Pero ahora, usted conoce mejor de mí, Quello que me ha meravigliado es que un hombre de Gran Canaria, elegido del nuevo gobierno, Es él que ahora dice, ah, necesito de hacer... Ma esto, después de esto que se ha llegado en los Estados Unidos, en el Golfo del México, Pensar una cosa similar aquí, es como andar contra la población de la isla, porque no llega trabajo, puede decir, por la gente de Lanzarote o de Fuertaventura. No existe proprio, técnico, ma poi, técnico, un trabajo por 50, 100, 200 personas, Es solamente especulación capital, en un momento que está la crisis vera, esta es una crisis del capitalismo. Yo digo, porque ahora se habla de crisis, pero no se dice que es la crisis del capitalismo, Porque el capitalismo, como doctrina, no se puede administrarse a sí. Allora, yo no digo que es la crisis de una revolución cultural, una revolución total y de la tradición local, Porque yo creo que el capitalismo, como concepto económico, que ahora es el vacío, Es fallido, fallido se dice fallido, no ha funcionado. Se ha hablado que ha fallido el comunismo, ¿no? Bueno, el comunismo no ha fallido, porque no ha existido, no ha existido, estaba un socialismo real, Pero no estaba, pero el capitalismo ha existido, el capitalismo tiene ahora 400 años de historia Y ha causado mucha cosa. La mafia, en Italia, era una tradición popular, cultural, del pueblo contra los invasores, Pero es una cosa diminuida, gracias al capitalismo. El capitalismo ha transformado la mafia en una cultura mala, como esta ahora, ¿no? Pues la droga, todo. Pero ahora necesito decir que el capitalismo es fallido. Ahora, ¿se hace una iniciativa de petróleo como esta? No, no ha comprendido nada. Lo he encontrado aquí, ¿no? Sí, tres italianos. Uno es un pintor, un pintor, se llama Giovanni Bruno, que se ha transferido aquí de Italia, de dos años y medio. Una persona que me ha conocido, en un modo, y luego me ha conocido otro, con esta organización de 700 años. Y me ha preguntado, si como se sabe que yo escribo, aunque teatro, he hecho un director, de hacer un monólogo de tradición a la Lario Fó, ¿no? Julare con un actor español, que habla español, sobre este avvenimiento. Y yo he comenzado a trabajar, he trabajado mucho, porque he investigado históricamente. Y más que yo he investigado históricamente, más estaba una cosa no segura de esta lanzarote, ¿no? Pero aseguró que estaba en guancia, ¿no? Y yo, en mi investigación, he encontrado que estaba este lanzarote monicello, que, de Liguria, de la sexta región de Cristóforo Colombo, que es salido, ¿no? No, no, para descubrir, solamente porque este hombre es estado encaricado de reintraciar el hermano Vivaldi. Este hermano Vivaldi cercava de circunnavigar África para ir a India. Y él comenzó con esta intención. Y después, con la tempestad, se ha encontrado aquí, sin saber, y a la alegría es llegado, y después ha visto la lanzarote, la lanzarote, tenía otro nombre, yo tengo este otro nombre, pero no en la cabeza. Pensaba que era África, y luego ha comenzado a... y después ha regresado el día de este, el día de este día, al mismo punto, ¿no? Esta es una isla, ¿no? Pero él no era un... no era un heroe, era un aventuriero, ¿no? Se representa en octubre con un actor, yo vado a hacer la dirección... Pero aquí, ¿no? Sí, sí. Lanzarote en Tías se hace. Y después hay un festival de documentario, pero yo me ha aceptado de escribir una obra de 30 minutos de espectáculo, con un actor que va a dirigir, y se hace en Tías, Puerto del Carmen, pues no sé, Arecife, donde... Y esta historia, que yo racconto de este hombre, porque este hombre, cuando llega a Lanzarote, después, año, sale con el guancho, y encuentra una mujer, ¿sabes? En italiano. Es una mujer guancia, Caora, es el nombre, y vive, y después va a morir aquí. Allora, y... Tramite... Atraverso Angel, hablo de Lanzarote, y Lanzarote... Porque para mí es más interesante esto, porque Lanzarote no se sabe cómo es muerto. Yo creo que fue matado, de mi recostrucción, fue matado del guancho, porque el guancho no era... Cómo se puede entender, estaban, forse, de 5.000 años, 6.000 años, viene de Nordafrica, no amaba que arribara gente... De nuestro tipo de hostilio. Arribaba y diceva, tú, trabajo, y... No, Lanzarote ha construido un castillo, pero no por edificación cultural, por defensa, porque la noche, este hombre con la piedra, estaba... Yo, yo, he viajado mucho, ¿no? Por el documentario, pero fuera de Italia, lo que me ha interesado más, fue Andalucía, Andalucía Atlántica, Cadiz, Santa María, Sahara de los Saturnos, y... Andalucía, y también, y Lanzarote, pero Lanzarote, por mí, es una cosa que... particular, una es la situación vulcanica, porque la Italia es muy vulcanica, a mí el vulcano me excita, he vissado también en Sicilia, en Lettena, pero me ha entusiasmado esta... la posibilidad genuina de esta isla, por eso yo espero que la gente aquí, en Lanzarote, va a entender que debe salvare esta isla, realmente, es diferente de Gran Canaria, es diferente, también de La Palma, que es muy buena, es puro, ok, pero Lanzarote es unica, es realmente unica, que... ¡Gracias! Esperamos... Gracias.